Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Toda la jornada, todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en toda su... Bolivia contra Colombia, mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota y arranca la contra, avanza... ¡Horja! Saca la pelota bien lejos del área, a ver si ahora se adelantan un poco. Lerma, la saca fuerte hacia arriba, aleja el peligro por ahora. Balón largo por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Tira! ¿A dónde le pegó este muchacho? ¡Qué bien manejan el contraataque! Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Rodríguez. Mojica la tira lejos de su campo. Mojica interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Mina. Uribe. Pase larga buscando a los de arriba. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Pase atrás al arquero. Mina. 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 Abren muy bien la defensa con este pase. Pasó muy bien Gran jugada Decide abrirla por la derecha Brillante resolución, magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Ahí va, abre el juego hacia la derecha Centro, el corazón del área Era casi perfecta esa jugada, una pena Lerma Sánchez Sánchez La tira lejos de su campo Rechaza el balón para salir del agua Sánchez Estaba bien plantado En campo propio para recuperarla La saca fuerte hacia arriba Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Salen de contragolpe Traba lucha y gana el balón Es falta Tiro libre El arquero la manda lejos El arquero la manda lejos No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Balón largo hacia los delanteros Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Balón largo hacia adelante Balón largo hacia adelante La pelota peligrosa Mete un centro Muy buen control Rodríguez Va llegando al centro Corta en el centro Le pega una más Qué buen intento Pero algo desviado Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arte En cuanto le dan un poquito de margen Le pega Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Sánchez Juega una pelota larga Hacia adelante Recibe el pase en el área Ojo que la defensa está mal parada Bolivia Todavía no hizo transpirar al arquero Rivai 15 minutos de la primera parte La tira hacia adelante Era buena la jugada Falta tiro libre Nada que discutir La resuelve Reventando esa pelota Uribe Uribe La juega hacia la banda Largo y al espacio Borja que mete el centro A ver a correr Amigos del fútbol Ahí va el balón Buen despeje en zona peligrosa Se la saca de encima Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Mojica Mojica La tira lejos de su campo Uribe La distribuye por el costado derecho Tira el centro Rechaza el balón Para salir del ahogo Ahora la tiene Rodríguez Falta infracción Hay tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Está atento y rechaza la pelota Lerma Que pedazo de atajada Se anticipa Y la leja del área Rodríguez Centro al área Y le dolar con más Gol 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 De Colombia Son muy difíciles estos remates para el arquero No tienen una visión clara del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco imposible Imposible Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Buen despeje Estuvo rápido y atento Aleja el peligro Con ese despeje Intenta un pase al vacío Bolivia Está tratando de cerrarse atrás Seguramente por orden del técnico Se bien en reordenarse Y se tiene que desesperar Para buscar el empate Qué bien se le marcó por afuera Le va a pegar Fue un buen intento Pero terminó en nada Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada Mojica Se la saca de encima Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganar a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Mojica Mojica Rodríguez Rodríguez Allí va Saca el centro Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Lerma La tira lejos De su campo No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota El fastidio Que debe tener ¡Es falta! La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Se lanzan con todo en la contra Tira un pase largo Llega justo para rechazar La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Cuidado Esta puede ser muy buena Mojica La tira lejos de su campo Abre la defensa Con un pase entre líneas Que contra tienen por favor Se la pasa al arquero La saca fuerte La saca fuerte allá arriba Gran centro Está atento Y rechaza la pelota La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Rodríguez Abre el juego por la izquierda Borja Que bien lo vio ¡Atención! Mojica Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Aleja el peligro por ahora Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Borja La pelota se va muy desviada Esta puede ser una advertencia Para el rival De lo peligroso Que es Este equipo Cuando se lanza Al contraataque Mojica Se la saca de encima ¡Ah! Pero qué magnífico ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche! La saca fuerte hacia arriba Uribe Mojica Todavía queda tiempo Para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Se la saca de encima Recupera justo la pelota ¡Era bueno el ataque! A ver si la puede controlar ¡La juega profunda! Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! Uribe Gran pase a través de la defensa ¡Qué buena pelota le pusieron! Borja Hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal Último cinco minutos de este primer tiempo Tira el centro La saca justo con buen rechazo Esta es Clara ¡Puede pegarle! Firme y atento Para despejar Se reanuda el juego Desde el lateral Se la saca de encima Se la saca de encima Rodríguez La saca fuerte Allá arriba La juega bien hacia adelante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Allí va Le da de ahí El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Buen panorama Un brillante pase por arriba Un brillante pase por arriba Se la saca de encima Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor ¡Gracias! El árbitro mirando su cronómetro La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Gran corte, intercepta y gana el balón Tira un pase largo hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Sánchez Adelantido Bolivia contra Colombia Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Y arranca la contra Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Lerma La saca fuerte allá arriba Aleja el peligro por ahora Balón largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Tira ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué bien maneja en el contraataque Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección Rodríguez Rodríguez Mojica La tira lejos de su campo Mojica Interviene Intercepta Recupera Y evita una chance Riva Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Mina Uribe Pase largo Buscando a los de arriba Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Pase atrás al arquero Mina Abre muy bien la defensa con este pase Pasó muy bien Gran jugada Decide abrirla por la derecha Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Centro El corazón del área Era casi perfecta Se ha jugado Una pena Lerma Sánchez Sánchez La tira lejos de su campo Rechaza el balón Para salir del ahogo Sánchez Estaba bien plantado En campo propio Para recuperarla La saca fuerte Allá arriba Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Salen de contragolpe Traba lucha y gana El balón Es falta amigos Tiro libre El arquero la manda lejos Le ponen el cuerpo Le ponen el cuerpo para moverlo No tiene suerte con ese pase En profundidad Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era buena Balón largo Hacia los delanteros Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Balón largo Hacia adelante Uribe 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 Lerma Recibe en zona peligrosa Mete un centro Muy buen control Rodríguez Va llegando el centro Corta en el centro Le pegó Le pegó nomás Qué buen intento Pero algo desviado Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Sánchez Juega una pelota larga Hacia adelante Recibe el pase en el área Ojo que la defensa Está mal parada Bolivia Todavía no hizo transpirar Al arquero Rivae 15 minutos De la primera parte La tira hacia adelante Era buena la jugada Falta tiro libre Nada que discutir La resuelve Reventando esa pelota Uribe La juega hacia la banda Largo y al espacio Borja que mete el centro A ver a correr Amigos del fútbol Ahí va el balón Buen despeje En zona peligrosa Se la saca de encima Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Mojica La tira lejos De su campo Uribe La distribuye Por el costado derecho Tira el centro Rechaza el balón Para salir del agua Ahora la tiene Rodríguez Falta infracción Ahí tiro libre Paparamero Amarilla cantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Está atento Y rechaza la pelota Lerma Que pedazo de atajada Se anticipa Y la leja del área Rodríguez Centro al área Y le da el arco Y le da la pelota De la pelota Son muy difíciles Estos remates Para el arquero No tienen una visión clara Del momento del impacto Y eso Limita su capacidad De reaccionar Además la pelota Pasó por un hueco Imposible Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Buen despeje Estuvo rápido y atento Aleja el peligro Con ese despeje Intenta un pase al vacío Bolivia está tratando de cerrarse atrás Seguramente por orden del técnico Se bien en reordenarse No se tiene que desesperar para buscar el empate Qué bien se desmarcó por afuera Le va a pegar Fue un buen intento Pero terminó en nada Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Mojica Se la saca de encima Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Mojica Rodríguez Rodríguez Allí va Saca el centro Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Lerma La tira lejos de su campo No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota El fastidio que debe tener Es falta La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Se lanzan con todo en la contra Tira un pase largo Llega justo para rechazar La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Cuidado Esta puede ser muy buena Mojica 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 la tira lejos de su campo Abre la defensa con un pase entre líneas Que contra tienen por favor Que contra tienen por favor Se la pasa al arquero La saca fuerte hacia arriba Gran centro Está atento y rechaza la pelota La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Rodríguez Abre el juego por la izquierda Borja Qué bien lo vio Atención Mojica Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Aleja el peligro por ahora Desborda por el lateral Va a mandar en centro al área Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Borja La pelota se va muy desviada Esta puede ser una advertencia para el rival De lo peligroso que es este equipo Cuando se lanza al contraataque Mojica Se la saca de encima Ah pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche La saca fuerte hacia arriba Uribe Mojica Todavía queda tiempo para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Se la saca de encima Recupera justo la pelota Era bueno el ataque A ver si la puede controlar La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Sigue Gran chance Gran ocasión Uribe Gran pase a través de la defensa Qué buena pelota le pusieron Borja Hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal Último cinco minutos De este primer tiempo Tira el centro La saca justo Con buen rechazo Esta es clara Puede pegarle Firme y atento Para despejar Se reanuda el juego Desde el lateral Se la saca de encima Se la saca de encima Rodríguez La saca fuerte Allá arriba La juega bien hacia adelante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Allí va Le da de ahí El pase había sido perfecto Pero falló en la definición Buen panorama Fue un brillante pase Por arriba Se la saca de encima Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Y tiene un tiro libre 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 El árbitro mirando su cronómetro La saca fuerte allá arriba Se la saca de encima Gran corte, intercepta y gana el balón Tira un pase largo hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Sánchez Adelantido Bolivia contra Colombia Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Y arranca la contra Abad Borja Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Lerma La saca fuerte allá arriba Aleja el peligro por ahora Balón largo por arriba No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Tira Tira ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué bien maneja en el contraataque Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección Rodríguez Mojica La tira lejos de su campo Mojica Interviene Intercepta Recupera Y evita una chance El rival Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Mina Uribe Pase largo buscando a los de arriba Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Más atrás al arquero Mina Abre muy bien la defensa con este pase Pasó muy bien Gran jugada Decide abrirla por la derecha Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Ahí va Abre el juego hacia la derecha Centro El corazón del área Era casi perfecta Pasa jugada Una pena Lerma Sánchez Sánchez La tira lejos de su campo Rechaza el balón Rechaza el balón para salir del agua Sánchez Estaba bien plantado En campo propio Para recuperarla La saca fuerte Allá arriba Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Salen de contragolpe Traba lucha y gana El balón Es falta amigos Tiro libre El arquero la manda lejos Le ponen el cuerpo para moverlo No tiene suerte Con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Balón largo Hacia los delanteros Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Balón largo hacia adelante Uribe Lerma Lerma Recibe en zona peligrosa Mete un centro Muy buen control Rodríguez Va llegando al centro Corta en el centro Le pegó no más Le pegó no más Qué buen intento Pero algo desviado Es un jugador Que no necesita excusas Para patear al arte En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Sigue atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Sánchez Juega una pelota larga Hacia adelante Recibe el pase en el área Ojo que la defensa está mal parada Bolivia Todavía no hizo transpirar Al arquero Rivai 15 minutos de la primera parte La tira hacia adelante Era buena la jugada Falta tiro libre Nada que discutir La resuelve Reventando esa pelota Uribe La juega hacia la banda Largo y al espacio Borja que mete el centro A ver a correr Amigos del fútbol Ahí va el balón Buen despeje En zona peligrosa Se la saca de encima Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Mojica La tira lejos De su campo Uribe 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 la distribuye por el costado Derecho Tira el centro Rechaza el balón Para salir del agua Ahora la tiene Rodríguez Falta infracción Hay tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Está atento y rechaza la pelota Lerma Que pedazo de atajada Se anticipa Y la aleja del área Rodríguez Centro al área Y le dolar con más ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colombia! Son muy difíciles estos remates Para el arquero No tienen una visión clara Del momento del impacto Y eso limita su capacidad De reaccionar Además la pelota pasó Por un hueco imposible Se reanuda el encuentro Estamos 1 a 0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar El arco propio Para no sufrir Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival La saca fuerte hacia arriba Buen despeje Estuvo rápido y atento Aleja el peligro Con ese despeje Intenta un pase al vacío Bolivia Está tratando De cerrarse atrás Seguramente Por orden del técnico Se bien En reordenarse No se tiene que desesperar Para buscar el empate Qué bien se le marcó Por afuera Le va a pegar Fue un buen intento Pero terminó en nada Aprovecharon bien El espacio que generaron Por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores Cuánta libertad Le dan para tirar El centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo Garantía de nada Mojica Se la saca de encima Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro Que va a tener revancha Mojica Rodríguez Rodríguez Allí va Saca el centro Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Lerma La tira lejos De su campo No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota El fastidio Que debe tener Es falta La saca fuerte Allá arriba Se la saca de encima Se lanzan Con todo en la contra Tira Tira un pase largo Llega Justo para rechazar La saca fuerte Allá arriba Se la saca de encima Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse En posición de tiro Cuidado Esta puede ser muy buena Mojica La tira lejos De su campo Abre la defensa Con un pase entre líneas Que contra tienen Por favor Se la pasa Al arquero La saca fuerte La saca fuerte Allá arriba Gran centro Está atento Y rechaza la pelota La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Rodríguez Abre el juego Por la izquierda Borja Que bien lo vio Atención Mojica Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Aleja el peligro Por ahora Desborda por el lateral Va a mandar el centro Al área Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Borja La pelota se va Muy desviada Esta puede ser Una advertencia Para el rival De lo peligroso Que es Este equipo Cuando se lanza Al contraataque Mojica Se la saca de encima Ah Pero que magnífico Corte Que bien cortó Esa jugada Se les venía la noche La saca fuerte Allá arriba Uribe Mojica Todavía queda tiempo Para buscar el empate Antes del descanso Sería importantísimo Se la saca de encima Recupera justo la pelota Era bueno el ataque A ver si la puede controlar La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota La saca fuerte Hacia arriba Se la saca de encima Sigue Gran chance Gran ocasión Uribe Gran pase a través De la defensa Y ahora Y ahora es Vuelve a rodar El balón Olivia Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente No estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Está atento Y rechaza la pelota Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar Por el medio Hasta ahora estuvieron Jugando muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Buena chance Para la contra Es un pase Que rompe la defensa Lerma Lerma La tira lejos De su campo A ver si la puede controlar Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Lerma Banda la pelota Hacia adelante La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Le pega fuerte Hacia adelante Uribe A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Ah como se salvaron esta No se puede creer Importantísima La entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Los salvó De la catástrofe La saca fuerte Allá arriba Rechaza el balón Para salir del ahogo Allí está quedándose Con la pelota Juega una pelota Larga Hacia adelante Se la saca de encima Lerma Mojica La tira lejos De su campo Borja Rodríguez 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 se lleva la pelota Tremendo cabezazo Gol, 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 gol Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo como herramienta de ataque Se estira la diferencia Dos a cero es el marcador El uno a cero es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Mojica La saca fuerte hacia arriba Siempre está bien ubicado para recibir A ver si aguanta Y chocan de nuevo contra la defensa Rodríguez Gran pase Allí están despejándola Uribe Lerma El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Veremos si en el segundo tiempo sigue jugando con la misma intensidad Magnífico lo que hizo Centro al medio Borja La juega por la derecha Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre el juego Y lateraliza el ataque Y arranca la contra Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Sánchez Adelanta bien el balón Borja Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Se la saca de encima No puede hacer pie Sánchez Manda la pelota Hacia adelante La saca fuerte Allí arriba Mina Corta el pase Tranquiliza Palón largo Hacia los delanteros Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Buena pared Viene con pelota Dominada Y la pica Tremendo corte Impecable Era peligroso La tira larga Evitando el medio campo Traba lucha y gana El balón Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Tira un pase largo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Mojica La tira lejos De su campo Se la saca de encima Abre la defensa Con un pase entre líneas Allí le están marcando La infracción Amarilla dice el árbitro Y no hay nada Que protestar Está rechazando con ese pelotazo Estable Atención Que ya La pelota acaba De pegarle el palo Estuvieron cerquita De marcar Merecen Otra oportunidad Rodo Gran intento Pero desviado Pegó en el poste Devocientes Faría 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 La tira hacia adelante La saca fuerte allá arriba Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Se la saca de encima Borja, está bien ubicado para encarar Mina Sánchez Sánchez, la tira lejos de su campo Cero libre, dice el árbitro Lerma recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Abre el juego Y lateraliza el ataque La saca fuerte allá arriba La saca justo con buen rechazo Mojica Lerma Le pega desde ahí Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Abre muy bien la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase al vacío Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Salen de contragolpe Tremenda barrida La tira larga cerca del área Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro La mandala hacia adentro Revienta el peligro Lo saca violentamente Cambia Y la manda al centro Rechaza la pelota Bien defendido Busca al delantero A ver si lo encuentra Se la saca de encima Le pega fuerte hacia adelante La saca fuerte hacia arriba Pero mira que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Solo restan 15 minutos para el final La saca fuerte hacia arriba Uh, justito llega el corte Buen despeje en zona peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Saca el balón Y aleja el peligro Uribe Mojica La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Se la saca de encima Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Manda la pelota Hacia adelante Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Balón largo Hacia los delanteros La juguera La juguera profunda Falta, falta, falta Infracción Tiro libre La saca lejos La saca lejos Bien lejos Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Mojica la juega hacia arriba Quiere entrar tocando por el medio Ante una defensa muy cerrada No está mal lo que hacen Pero tiene que ser más profundo Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Gran paz a través de la defensa Qué calidad Meta en centro El remate al arco Ahí va otra vez Increíble lo que se perdió Hacen lo imposible Hacen lo imposible para volver a meterse en el partido Pero lamentablemente no encuentran el camino Saca la pelota y aleja el peligro Eso pareció Infracción El árbitro la cobra Se le va y cabecea Ah, no puede ser Cómo la desperdiciaron A esta altura me parece que está todo sentenciado Podrán hacer algún gol más Para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta a este partido Traban lucha y gana El balón Qué bien se escapó Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Regimen Zona peligrosa Mojica 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 Impulsa Impulsa Buscándolos de arriba Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Tira un pase largo al vacío Le pega al arco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol ¡FOROZO! Verdaderamente increíble. Parece que tenemos un final inolvidable. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. Borja. Buen envío para él. Lucha por no perderla. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro. Creo que todavía no salen de su asombro. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. No puede hacer pie. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Bolivia. Lo baja a los brazos y sigue buscando sobre el final. El resultado no está sellado. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Lo despegue. No lo dejó. No lo dejó. Lo despegue. Tienen que despertarse y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro va a dar el final del partido Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Sánchez Un pase fuerte hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Rodríguez Muy bien jugada esa pelota La cruza sobre el árbitro Ahí está el cabezazo ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió magnífico Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate ¡Gol! Partido liquidado me parece ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío Centro, el corazón del área ¿Qué hora es? Vuelve a rodar el balón Bolivia se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo con otra mentalidad Porque si se anima, lo puede empatar y hasta ganar Está adentro y rechaza la pelota Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Buena chance para la contra Es un pase que rompe la defensa Lerma, Lerma la tira lejos de su campo A ver si la puede controlar Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Lerma Manda la pelota hacia adelante La juega larga El pase fue malo Se diluye el ataque Le pega fuerte hacia adelante Uribe A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Ah, como se salvaron esta, eh No se puede creer Importantísima la entrada de ese jugador Decisiva Tenían todo en contra Estaban mal parados Y en inferioridad numérica Lo salvó de la catástrofe La saca fuerte hacia arriba Rechaza el balón para salir del ahogo Allí está quedándose con la pelota Juega una pelota larga hacia adelante Se la saca de encima Lerma Mojica La tira lejos de su campo Borja Rodríguez Rodríguez se lleva la pelota Tremendo cabezazo Gol, 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 gol Gol Ahí está El autor del gol Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Está realizando un gran juego de equipo Aquí vemos algo esencial Y a la vez olvidado en el fútbol El pase corto y sencillo como herramienta de ataque Se estira la diferencia Se estira la diferencia Dos a cero es el marcador El uno a cero es una diferencia pobre El segundo gol les dio muchísima confianza Mojica La saca fuerte hacia arriba Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Y chocan de nuevo contra la defensa Rodríguez Gran pase Allí están despejándola Uribe Lerma El primer tiempo fue prácticamente un monólogo del rival Veremos si en el segundo tiempo Sigue jugando con la misma intensidad Magnífico lo que hizo Centro al medio Borja La juega por la derecha Se escapa por el lateral A ver si puede matar el centro Ahí va Abre el juego hacia la derecha Abre el juego Y lateraliza el ataque Y arranca la contra Mete el cuerpo Tragua y gana Se queda con la pelota Sánchez Adelanta bien el balón Borja Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Se la saca de encima No puede hacer pie Sánchez Manda la pelota Hacia adelante La saca fuerte Hacia arriba Mina Corta el pase Tranquiliza Balón largo Hacia los delanteros Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Buena pared Viene con pelota Dominada y la pica Tremendo corte Impecable Era peligroso La tira larga Evitando el medio campo Traba Lucha y gana El balón Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Tira un pase largo Viene bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Mojica La tira lejos De su campo Se la saca de encima Abre la defensa Con un pase entre líneas Allí le están marcando La infracción Amarilla dice el árbitro Y no hay nada Que protestar Está rechazando Con ese pelotazo Estable Atención La pelota acaba de pegar Del palo Estuvieron cerquita De marcar Merecen otra oportunidad Rodo Gran intento Pero desviado Pegó en el poste Marisa Arigua Marisa 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 La tira hacia delante La saca fuerte allá arriba Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Se la saca de encima Borja, está bien ubicado para encarar Mina Sánchez Sánchez, la tira lejos de su campo Tiro libre, dice el árbitro Lerma recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos Abre el juego y lateraliza el ataque La saca fuerte hacia arriba La saca justo con buen rechazo Mojica Lerma Le pega desde ahí Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase El vacío Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Salen de contragolpe Tremenda barrida La tira larga cerca del área Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro La mandan hacia adentro Revienta el peligro Lo saca violentamente Cambia Y la manda al centro Rechaza la pelota Bien defendido Busca al delantero A ver si lo encuentra Se la saca de encima Y pega fuerte Es adelante La saca fuerte Hacia arriba Ah, pero mirá Que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Solo restan 15 minutos Para el final La saca fuerte Hacia arriba Uh, justito Llega el corte Buen despeje En sola peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Saca el balón Y aleja el peligro Uribe Mojica La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Se la saca de encima Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Manda la pelota Hacia adelante Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Balón largo Hacia los delanteros La juega profunda Falta, falta, falta Infracción Tiro libre La saca lejos Bien lejos Epa Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Mojica La juega hacia arriba Quiere entrar tocando Por el medio Ante una defensa Muy cerrada No está mal Lo que hacen Pero tiene que ser Más profundo Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó Esa jugada Se les venía la noche Gran paz A través de la defensa Qué calidad Meta en centro El remate al arco Ahí va otra vez Increíble Lo que se perdió Hacen lo imposible Para volver a meterse En el partido Pero lamentablemente No encuentra en el camino Saca la pelota Y aleja el peligro Eso pareció Infracción El árbitro la cobra Se le va y cabecea Ah, no puede ser Cómo la desperdiciaron A esta altura Me parece que está Todo sentenciado Podrán hacer algún gol más Para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta A este partido Toma lucha Y gana El balón Qué bien se escapó Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Regime en zona peligrosa Mojica Mojica Impulsa buscándolos arriba Bueno Mientras sigan atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Tira un pase largo Al vacío y le pega al arco GOL 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 verdaderamente increíble parece que tenemos un final inolvidable el arquero estaba deliciado cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima todo está planteado para que tengamos un gran final están muy motivados están llevando muy bien la presión pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha Borja buen envío para él lucha por no perderla que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro abre el juego y lateraliza el ataque no puede hacer pie ay, ay, ay que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Bolivia no baja los brazos y sigue buscando sobre el final el resultado no está sellado ay, tiro libre amigo del fútbol no lo dejó avanzar ok 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 Tienen que despertarse y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro va a dar el final del partido Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Sánchez Un pase fuerte hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Rodríguez Muy bien jugada esa pelota La cruza sobre el árbitro Ahí está el cabezazo ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió Magnífico Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate ¡Vamos! María, 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 María! María, María, María! Partido liquidado, me parece. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Centro, el corazón del área. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Sánchez. Adelanta bien el balón. Borja está esperando recibir la pelota. Se puede generar un hueco. Se la saca de encima. Se la saca de encima. No puede hacer pie. Sánchez. Manda la pelota hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Mina. Corta el pase y tranquiliza. Balón largo hacia los delanteros. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Buena pared. Viene con pelota dominada y la pica. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. La tira larga. Evitando el medio campo. Traba, lucha y gana el balón. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Tira un pase largo. Mone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Mojica. La tira lejos de su campo. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí le están marcando la infracción. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Está rechazando con ese pelotazo. Atención que ya la pelota acaba de pegarle el palo. Estuvieron cerquita de marcar. Merecen otra oportunidad Rodo. Gran intento. Pero desviado. Pegó en el poste. Marija. Ho Taxa. Marija. 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 La tira hacia adelante La saca fuerte allá arriba Atento, firme y seguro Las pelotas del arquero Se la saca de encima Borja, está bien ubicado para encarar Mina Sánchez Sánchez, la tira lejos de su campo Tiro libre, dice el árbitro Lerma, recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo van a molestar? Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Abre el juego, lateraliza el ataque La saca fuerte allá arriba La saca justo con buen rechazo Mojica Lerma Le pega desde ahí Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Abre muy bien la defensa con este pase Intenta un pase vacío Abre el juego Y lateraliza el ataque Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Salen de contragolpe Tremenda barrida La tira larga cerca del área Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro La mandan hacia adentro Revienta el peligro Lo saca violentamente Cambia Y la manda al centro Rechaza la pelota Bien defendido Busca al delantero A ver si lo encuentra Se la saca de encima Y pega fuerte Esa adelante La saca fuerte Hacia arriba Ah, pero mirá Que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Solo restan 15 minutos Para el final La saca fuerte Hacia arriba Uh, justito llega el corte Buen despeje En sola peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Saca el balón Y aleja el peligro Uribe Mojica La tira larga Evitando el medio campo Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Se la saca de encima Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Manda la pelota Hacia adelante Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Balón largo Hacia los delanteros La juega profunda Falta, falta, falta Infracción Tiro libre La saca lejos Bien lejos Con todo abajo Acaba de salvar Su equipo Mojica La juega hacia arriba Quiere entrar tocando Por el medio Ante una defensa Muy cerrada No está mal Lo que hacen Pero tiene que ser Más profundo Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó Esa jugada Se les venía la noche Gran pase A través de la defensa Qué calidad Meta en centro El remate al arco Ahí va otra vez Increíble Lo que se perdió Hacen lo imposible Para volver a meterse En el partido Pero lamentablemente No encuentran el camino Saca la pelota Y aleja el peligro Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Se le va y cabecea Ah, no puede ser Cómo la desperdiciaron A esta altura Me parece que está Todo sentenciado Podrán hacer algún gol más Para maquillar el resultado Pero ya no van a dar vuelta A este partido Toma lucha Y gana El balón Qué bien se escapó Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área Regimen Zona peligrosa Mojica Mojica Impulsa Buscándolos arriba Bueno Mientras sigan Atacando así La defensa rival No tiene de qué preocuparse Tira un pase largo Al vacío Y le pega el arco ¡Gol! 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 ¡A environ! Verdaderamente increíble Parece que tenemos un final inolvidable El arquero estaba demasiado atrapado por el auge cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima Todo está planteado Para que tengamos un gran final Están muy motivados Están llevando muy bien la presión Pero tienen que mantener la mente fría Para no desperdiciar El gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha Borja, buen envío para él Lucha por no perderla Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Abre el juego Y lateraliza el ataque No puede hacer pie Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Bolivia No baja los brazos Y sigue buscando sobre el final El resultado no está sellado Hay tiro libre, amigo del fútbol No lo dejó avanzar Tiene que haber Tienen que despertarse y salir a atacar O en cualquier momento El árbitro va a dar el final del partido Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Sánchez Un pase fuerte hacia adelante Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Rodríguez Muy bien jugada esa pelota La cruza sobre el árbitro Ahí está el cabezazo Sí, gol, sí, gol Gol Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió magnífico Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate No le importó de ser Partido liquidado me parece ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada La saca fuerte hacia arriba Intenta un páser vacío Centro, el corazón del área El pitazo del árbitro final Impresionante, sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Hoy fueron superados por un rival que fue mejor Y claramente se van con esta derrota ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Estaban ansiosos por ganar en su casa Frente a sus hinchas Pero les terminó saliendo todo mal Faltó juego y claridad Como siempre, Diego Impecable tu análisis Y a ustedes, gracias por su compañía Nos reencontramos, amigos del fútbol Cuando vuelva Cuando vuelva a vivir el fútbol Recuperyelo Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.